Kiko Hernández explota contra Belén me da hasta asco. La trama sobre un préstamo de 100,000 euros hizo volar por los aires la amistad de Kiko Hernández y Belén Rodríguez. La ex colaboradora de Gran Hermano habría filtrado en el universo de la fábrica de la tele los detalles del acuerdo con el tertuliano de Sálvame. Incluso hace unos meses trascendió que la periodista había tenido dudas de que su amigo le devolviese el dinero prestado. Recientemente se filtró que era Belén Rodríguez el supuesto topo que llamaba a los fotógrafos para que fotografiasen al colaborador de Sálvame entrando en la casa de María Teresa Campos. También salieron a la luz una serie de comentarios que la periodista habría emitido sobre Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos. La polémica provocó que la comunicadora abandonara su puesto de trabajo en Telecinco. El pasado sábado después del polígrafo de Alba Carrillo en el Deluxe, el maestro Joao puso sobre la mesa la entrevista que le hizo a Belén Rodríguez en su podcast antes de la pelea con Kiko Hernández por el préstamo de los 100.000 euros. En la entrevista a la que fuera amiga del trabajador de Telecinco criticó a la novia de Antonio David Flores, Marta Riesco. El vidente aseguró que las declaraciones de Belén Rodríguez en el podcast no iban dirigidas contra los tertulianos de Sálvame porque el programa fue grabado antes de la guerra contra la fábrica de la tele. Incluso el maestro Joao llegó a presagiar una reconciliación entre el colaborador de Sálvame y la ex trabajadora de Telecinco. La intervención del maestro Joao hizo que Kiko Hernández interrumpiera a su compañero de trabajo en el plato del sábado deluxe. El colaborador comenzó diciendo que nunca volvería a ver a la cara que fuera su amiga porque quien lo traicionaba una vez podía hacerlo otra vez. El tertuliano subrayó que la periodista no le haría más daño. El ex participante de Gran Hermano advirtió que le daba pena haberla metido en su casa y que haya conocido a su familia. Incluso Kiko Hernández lanzó un rotundo mensaje a la que fuera su amiga, me da hasta asco. ¡Qué pena de verdad! Unos segundos después el trabajador de Telecinco se marchó del plato visiblemente afectado. La única colaboradora de Sálvame que defendió a la ex trabajadora de la cadena de Fuencarral fue Belén Esteban. La de San Blas reconoció que la ex colaboradora de Gran Hermano había metido la pata aunque criticó las declaraciones de Carmen Borrego sobre la periodista. También Belén Esteban lamentó que la periodista haya perdido su amistad con Jorge Javier Vázquez. Terelu Campos, Carmen Borrego y Kiko Hernández.